Te vi y entendí que en mi soledad esperaba tu sombra De Cifre, desde lejos tu ser Tantos detalles los dejas en mares Estoy pidiendo más, más, más Tantos detalles los dejas en mares Estoy pidiendo más, más, más Llévame a lugares donde no esté nadie No pido nada más Las luces están bajas ya El momento se presta La noción del tiempo se pierde acá Que comienza entonces nuestro ritual No dejes de besarme No vayas a soltarme Solo en tus brazos me quiero quedar Este es nuestro ritual Este es nuestro ritual Este es nuestro ritual Más, más Tantos detalles los dejas en mares Estoy pidiendo más, 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 más Dame a lugares donde no esté nadie Pido nada más Además, más, más, más ... Más, más, más... Gracias.